primer caso de venezolano que ejerce su profesión en el perú gregorio rojas blanco llegó hace algunos meses atrás a la provincia de huancayo acompañado de su esposa que es docente y su único hijo de 16 años renunciando a su cargo de docente en su país de origen venezuela debido a los conflictos en las que se encuentra actualmente bien bien porque tengo una experiencia de 20 años de servicio en venezuela y traigo mis oportunidades de enseñar valores educativos en entrenamiento físico y la parte de educación física ya como ha sido sentido que en la ciudad de huancayo muy bien muy bien he venido con mi familia mi esposa y que también es docente mi esposa con una trayectoria más innoble con feria alegría en venezuela es docente de educación física y taekwondo con experiencia de 20 años en el entrenamiento físico y educación física en venezuela ha sido contratado por la unidad de gestión educativa del local de huancayo por tres meses recién hace algunos días atrás empezó a enseñar en el colegio estatal técnico maría inmaculada gría en venezuela usted ha sido contratado por una licencia una licencia de tres meses hasta diciembre comentemos usted ha trabajado en venezuela también me imagino como docente si soy titular y te salí ya listo yo renuncié a mi cargo de ella cuántos años usted ha trabajado en venezuela 19 años ya 20 años de licencia rural también con los mismos alumnos alumnas de esta edad si han sido menores no de la misma edad ante esta situación los profesores alumnas y padres de familia apoyan el trabajo del docente pues llegó con un currículum satisfactorio con una medalla de oro para con una medalla de oro por participar en la disciplina de taekwondo y llevar al alumnado que estuvo a su cargo a la competencia del sudamericano la bienvenida y estoy muy contenta desde mi área en educación física y entonces qué mejor aprender los conocimientos de otros países que eso nos van a ayudar a mejorar más en nuestro nivel académico la enseñanza sigue la normativa curricular indicando que es similar en venezuela pero la diferencia es en las disciplinas aunque no descarta enseñar a las alumnas taekwondo en el plan vacacional viendo la del currículum que él ha presentado realmente es un profesor que es a la vista destacado entonces porque vamos a cerrar las puertas a una persona que realmente viene a buscar trabajo y a tener un intercambio cultural de otro país con nuestro país asimismo indicó que presentó todos los documentos necesarios para poder copar el cargo de docente de educación física en esta institución educativa de la provincia de huancayo por todo lo que el filtro de la ugel los lineamientos de revisión de los estatus de mis títulos me certificado mi credencial también tienen certificado para poder laborar en el perú por supuesto si todo lo tengo listo lo que es el ptp lo que le llamamos ptp además ante la opinión de la población acerca de sus compatriotas que realizan actos delincuenciales pidió tener paciencia ante los que si desean trabajar como él bueno aquellas personas que hay que hacer caso omiso porque hay personas que son ajenas a las funciones que nosotros venimos cumpliendo como docente y verdaderamente hay personas que realmente no tienen una cultura unos valores que deberían descargarse se lo digo a ustedes como medio de comunicación hay muchos sitios que realmente los estudiantes o niñas y niños adolescentes no deberían estar como son las salas de internet y ahí salen violencia porque están jugando con violencia y verdaderamente hagan una campaña de concientizar concientizar y salvar y rescatar pelean armas y que estamos ayudando a esos adolescentes como padres los padres deberían de ver dónde están sus hijos y por eso que yo como vení yo en venezolano y ahora me siento de bancario y futuro venezolano que soy dándole toda mi sapiencia mi conocimiento a toda la población de bancario porque verdaderamente no se debe nada más quedar dentro de la parte interna de uno sino darla a conocer este es un claro ejemplo de que no todos los venezolanos llegan a perturbar nuestro país y y y y y y